buenas noches cómo están saludos a todos bueno aquí estamos otra vez con un pequeño vídeo escuchemos a nuestro presidente lópez obrador que nos dice sobre la economía de 2023 aquí está lo que dice buenos días liliana piña de tiempo punto com punto mx y puente libre punto mx de juárez mi tema mi primer tema es de la rescisión económica es el fondo monetario internacional prevé un año duro y un tercio de la economía mundial estaría en rescisión en 2023 en méxico estudios económicos realizados por citibano mex estiman que la economía mexicana corre peligro en tener una ligera rescisión y es esto tener impacto en la recaudación tributaria en el gobierno de méxico y las autoridades de hacienda que le informan a usted presidente sobre esta panorama para el 2023 a ver que me informaron ayer o sea cuánto ingresó ayer te parece así es la mejor respuesta a ver que nos manden la información del SAT esa es una información diaria como la de los delitos que se cometen son informes diarios este diario también revisamos lo que tiene que ver con la pandemia con las enfermedades de salud todos los días y este es muy importante pero a lo mejor tenemos el de ayer el de recaudación es que los expertos a veces fallan la verdad es que la economía mexicana está bien mira este es lo de ayer los primeros días del mes como le llaman a así las pintas y las repintas cabañuelas entonces son los primeros aquí son trece días no porque es al trece de enero el trece de en los primeros días del año pasado de enero la recaudación era de cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y un millones es lo que había entrado en términos reales es un incremento del diecinueve por ciento o sea que si a esto le agregamos inflación la recaudación nominal serían como veintisiete veintiséis, veintisiete por ciento entonces empezamos bien el año en recaudación en ingresos por ejemplo los tributarios pues están muy bien tenemos IVA menos porque son devoluciones que se hacen a principio de año sin embargo impuestos sobre la renta miren de catorce mil a veintinueve mil millones están cumpliendo los contribuyentes y muchas gracias y que nos siguen ayudando con la convicción de que ahora este dinero se destina a mejorar las condiciones de vida de trabajo de la mayoría del pueblo se destina al desarrollo se destina a la seguridad pública no se va a los paraísos fiscales no se lo roban como era antes los políticos y también los traficantes de influencia esa es una diferencia importante bueno vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí nuestro presidente no entonces como él está diciendo que el año pasado el veinte veintidós la recaudación era cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y un millones de pesos cuarenta y siete y todas las cosas que el presidente ha hecho con ese dinero cuántas obras no ha hecho cuántas cosas no ha terminado todas las cosas que ha luchado para hacer proyectos grandes que ha hecho y este año para este año comparado con el otro año pasado en vez de ser cuarenta y siete sesenta y un mil quinientos quince millones una gran diferencia él lo dice no diecinueve por ciento más alto este año y eso a pesar de que tenemos la pandemia si no hubiera pandemia sería como un veintisiete por ciento no una gran cantidad mira veinticinco por ciento de algo es un cuarto no entonces este más de un cuarto de este de ingreso este año comparado con el año pasado y las cosas que él hizo con todo ese dinero imagínense lo que nos espera este año yo creo que México va a estar mucho más mejor que de lo que estamos pensando y cuando se habla del dólar y todo eso pues a lo mejor hasta el dólar va a perder más valor ante el peso mexicano si estamos así bien como nos está guiando el presidente las cosas estarán mucho más mejor habrá mucho más ingreso la gente se sentirá segura a invertir en México porque eso es lo que es los inversionistas se sienten seguros de su dinero para invertir en México sabemos que hay crimen y todo eso pero de alguna manera no ven que el crimen afecte la inversión de ellos todo el dinero que están invirtiendo tanto al sur como en Oaxaca como al norte que la frontera entonces quieren decir que ellos los que están invirtiendo pues hablamos de muchos muchos millones de pesos imagínate que tú fueras un multimillonario y quieras invertir pues vas a pensar si es que te conviene o no y para esos millonarios pues les conviene invertir en México y ahora con este dinero que este que ha aumentado un 19% de 47 mil 951 millones a 61 mil 515 millones eso es bastante dinero entonces yo digo si yo siento que vamos a estar muy bien como mexicanos claro que yo no estoy allá pero como quiera soy de allá y mis mis familias están allá entonces seguimos escuchando lo que él dice todavía queda un poco para decir si no hay corrupción lo repito el presupuesto rinde alcanza no hay problema si hay corrupción pues tienen que pedir deuda tienen que aumentar impuestos tienen que decretar gasolinazos la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral sino porque es muchísimo lo que se libera para el desarrollo del país wow y eso que él está hablando del país ahora llevemos esta idea al nivel local al nivel municipal estatal él dice que la corrupción absorbe el dinero y cuando no hay corrupción el dinero alcanza entonces qué pasará con nuestro en nuestros pueblos si la gente realmente se pusieran a frenar la corrupción sabemos que en todas partes de nuestros pueblos hay corrupción no me digas que en tu pueblo no hay porque en el mío sí hay entonces por qué no paramos esta cosa ¿no? ¿por qué seguimos votando tres años tras tres años de lo mismo? dejamos que el que ha gobernado se haya apoderado del municipio y sigue gobernando y nosotros ahí damos nuestros votos ¿no? no pues que este es pues este le tocó este año a este le va a tocar el otro año pues vamos a dar el voto ahí vamos ¿no? como títeres dando votos de veras que andamos mal y luego nos quejamos de que nada se mejora pero este somos los culpables somos cómplices de los de la corrupción en nuestros pueblos qué pena ¿no? y no digan que yo solamente soy yo el que es el corrupto entonces porque si somos un pueblo entonces todos somos corruptos será que yo no participo y será que tú votas por el que no sé algo te ha de dar algo le ha de ver por eso lo votas por esa persona y los que no votamos pues somos tan culpables como los que votan también así que ojalá que nos animemos a que hacer las cosas diferentes he dicho que los que estamos en el norte tenemos mucho poder pero no lo estamos utilizando y eso no es no solamente mi pueblo yo sé que es casi todo México así que donde quiera que tú estés escuchando y estés este que estás en desecuerdo pero así es la vida yo digo que la gran parte de México así es en cada pueblo hay corrupción y nosotros como pueblo lo estamos dejando que pase bueno entonces cuidan pues compartan puede que estén o no estén de acuerdo pero es mi opinión y seguimos en la próxima buenas noches noches